7, alabado sea Cristo Jesús, aleluya, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Zacarías capítulo 13 versículo 7 en adelante, quiero predicar bajo el tema un pastor herido, un pastor herido, alabado sea Cristo Jesús, Zacarías capítulo 13 versículo 7, ¿cuántos nos tienen? Amén, así que por ser palabra de Dios, oraremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, levántate oh espada contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos, Padre gracias, en el nombre de Jesús, habla a nuestro espíritu, a nuestra alma, en el nombre de tu Hijo amado, nombre sobre todo nombre, amén, gloria al Señor, puede tomar asiente, alabado sea Cristo Jesús, un pastor herido, oh gloria a la Señora, este es el tema de esta noche, Zacarías, hemos leído la Biblia en el libro de Zacarías, uno de los profetas mayores, y Zacarías se encuentra en el Antiguo Testamento, antes de Malaquía, ahí podemos encontrar el libro de Zacarías, ahora bien, la palabra Zacarías, o el nombre Zacarías en hebreo, significa Dios se acordó, alabado sea el Señor, Dios se acordó, y yo me preguntaba, como es posible, de que la palabra diga, de que Dios se acordó, si a Dios no se le olvida nada, si a Dios no se le escapa nada, todos tenemos entendido, de que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar, y si Dios está en todo lugar, Dios no se puede olvidar de ti, pero aquí está diciendo, que el nombre de Zacarías en hebreo, es que Dios se acordó, en poca palabra, Dios se había olvidado de mí, Dios me había dado la espanta, y ahí es que viene la gente cuando no entiende, y dice, Dios se contradice, no, Dios no se está contradiciendo, Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvida de nadie, por eso que dice, aunque tu madre que te diera tú, te dejaré con todo, Dios te recogerá, y que jamás se olvidará de ti, y si Dios no se olvidará de nosotros, aunque este nombre tenga este significado, ese no es el contexto, lo que el Señor estaba diciendo, a través de este nombre, es que yo provoqué, hice algo en ti, para que tú sintieras que yo me olvidé de ti, pero no fue que me olvidé, es que yo provoqué algo en ti, y tú sentiste, que yo te había desamparado, pero en ningún momento, yo te desamparé, por cuanto yo soy omnipresente, por cuanto yo estoy, en todo lugar, en todo momento, y en todo espacio, y por dar razón, en ningún momento, yo te dejé solo, ahora, por qué razón, en gloria al Señor, el Señor permitió, de que ellos sintieran que estaban solos, porque el mismo Señor, nos dice en Juan capítulo 16, versículo 16, un poquito me veréis, y otro poquito no me veréis, pero también la Biblia dice, que Dios permitió, un espíritu humano, salía de parte de él, para atormentar a Saúl, pero no solamente a Saúl, sino que dice, que el Señor, para estos tiempos, a muchos le han merecido, a muchos, muchos, no van a poder, entender la palabra, porque le ha dado, un espíritu, de confusión, pero no es que Dios, es confuso, no es que Dios, se confunde, es que Dios, lo permite, al nombre de Cristo, porque si estos somos nosotros, que supuestamente, tenemos libre al ventrillo, y que podemos decidir, lo que nos gusta, y lo que no nos gusta, y entonces, y Dios, gloria al Señor, Dios que creó todo, los cielos, y la tierra, mucho más que él, que tiene ese libre al ventrillo, de decir, lo que él quiere, lo que pasa es, es que Dios, nunca, va a decir algo, en contra de él, porque él, no se contradice, y nunca va a mentir, es porque él, es santo, alabándose al Señor, y por tal razón, Dios siempre, mantiene una postura, pero Dios mantiene la postura, no por él, sino por nuestra causa, por nosotros mismos, porque no hay nadie, que pueda cuestionar a Dios, la Biblia nos enseña, y dice, si tú tienes un problema con tu hermano, el hombre te va a juzgar, pero si el problema con Dios, nadie te puede juzgar, porque Dios es el salvador, él es el creador, y también es el juez, nadie te puede defender delante de Dios, y lo más importante, es que Dios, es la máxima autoridad, debajo del cielo, debajo del mar, y allá sobre los cielos, él es el que está sentado, en su trono, delante del cual, todas rodillas, tendrán que doblegarse, y tendrán que confesar, el nombre de Jesucristo, y el tema es, un pastor herido, y aquí nos está hablando, este hombre, este libro, Zacarías, tiene 14 capítulos, y este hombre, era un profeta, está profetizando, él venía de un linaje, que también profetizaban, que también adoraban a Dios, pero sucede que él comienza, a hablarle, de parte de Dios, al pueblo de Israel, y le digo al pueblo de Israel, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, y Dios se volverá a vosotros, porque no hay forma, de que Dios se vuelva a nosotros, si nosotros, no nos volvemos a Dios, porque ya Dios nos dio el acceso, y dice la Biblia, Juan 1, 4, 19, le amamos a él, porque él nos amó, el primero, entonces, él está diciendo, yo te di el acceso, ahora tienes que volverte a mí, y yo me voy a volver a ti, tú me vas a hablar, y yo te voy a escuchar, voy a inclinar, mis oídos, y voy a contestar, las peticiones de tu corazón, si realmente, es de mi voluntad, entonces, este hombre comienza, a hablarle al pueblo de Israel, pero lo que me llama la atención, es que el hombre, justifica, el hombre dice, pero ven acá, a veces hay alguien, que se porta mala, hay alguien, que tiene un mal testimonio, hay alguien, que está en pecado, y viene un evangelista, viene un predicador, y le dice, tú andas bien, a Dios le agrada, como tú lo estás haciendo, entonces, cuando un hermano, que no tiene entendimiento, dice, que él no está hablando, conforme a lo que vio, sino conforme a lo que será, eso es una mentira, porque el Señor, antes de decirle, lo que Israel iba a hacer, primero lo reprendía, él le decía, mira, arrepiéntete, vuélvete a mí, y mira lo que voy a hacer contigo, yo te voy a exaltar, voy a avergonzar las naciones, y te voy a llegar, a llevar a grandes lugares, donde tú jamás analizaste, y por eso, él le dice a Geremia, le dice al pueblo de Israel, a través de Geremia, los planes, que yo tengo para con vosotros, son planes de vienda, cosas que tú no te imaginas, cosas que tú no sabes, cosas que no se te cruzan, va por tu mente, pero primero, tienes que arrepentirte. Entonces, hoy en día, justificamos al profeta, el profeta, utilizamos un texto, y decimos, es que Dios no mira como mira el hombre, porque de un versículo, hacemos una doctrina, cuando Samuel va allá, y va a consultar, anda buscando a David, pero él no sabe quién es, y él estaba creyendo que era el grande, que era el fuerte, y el Señor le dice, no, no es este, tampoco es el otro, no es aquel, y cuando viene David, que todos no querían ni siquiera mencionar, el nombre de David, pero David, era quien Dios tenía en la vida, cuando Dios te tiene en la vida, no importa que te mencionen o no, o gloria al Señor, lo importante, es que él tiene conocimiento de ti, el jefe, el más grande, te tiene en la lista, no importa que no te dejes entrar, no sé cuánto le han pasado, a mí me pasó, a mí me invitaron para la boda de Wendy, y cuando yo llegué, yo iba a entrar, y los que estaban en las puertas, no me querían dejar entrar, a gloria al Señor, porque yo no estaba en su lista, a mí no me importa, que yo no esté en la lista del empleado, a mí no me importa, que yo no esté en la lista de él, de él, que está teniendo, lo importante es, estar en la lista del que me invitó, estar en la lista del Padre, o gloria al Señor, no me querían dejar entrar, y llegó el baronuel y dijo, mi hermano, me abrazó, inmediatamente entré, me acomodaba, porque estaba en la lista del dueño, en la lista del jefe, por esto es que dice la Biblia, mira, no te alegre, por aquel que echa del dueño fuera, no te alegre, por aquel que haga milagro, alégrate, porque tu nombre está inscrito, en el libro de la vida, o gloria al Señor, alégrate, porque estés en la lista de Dios. Entonces, un texto, lo sacan de contexto, y el Señor le dice, a Samuel, mira, yo no miro como miran los hombres, entonces, el evangélico hoy en día, utiliza ese texto, Patricio, tú robaste ayer, pero nadie se enteró, y el predicador dice, mira, hijo mío, tú eres fiel, y a Dios le agrada lo que tú estás haciendo, pero una sierva está al lado tuyo, sabe que tú robaste, y la sierva dice, no, es que el Señor no lo está mirando como él está ahora, él lo está mirando como será después, no, eso es mentira, primero el Señor te manda que te arrepienta, y luego te dicen los planes que tiene contigo, porque sin arrepentimiento, no hay gloria, sin arrepentimiento, no hay planes, sin arrepentimiento, no hay futuro, si onda, primero arrepiéntete, y luego verás la gloria de Dios. Y hay algo interesante, la Biblia habla en Nehemias, capítulo 12, versículo 1, en adelante dice, Estos son los sacerdotes y levitas que subieron desde el consulado del hijo de Saratiel, y con Jesús, a Seraías, a Jeremías, a Esdras, a Marías, a Malú, a Tusa, a Zacanías, a Reúm, a Meremote, a Ido, a Gineto, a Bías. Estás citando el nombre de un grupo de profetas, y entre estos profetas está este hombre llamado Jeremías, y todos lo conocemos, uno de los profetas mayores, pero también está Esdras, que escribió el libro de Esdras, el cual le dijo, yo quiero inquirir, y él te lo vi todos los días, estaba en el templo para inquirir sabiduría. Esdras era un hombre preparado en la palabra, tenía conocimiento, pero no solamente tenía conocimiento, sino que también profetizaba de parte de Dios, pero lo interesante es, es que ellos eran contemporáneos, y cuando te digo que son contemporáneos, pertenecían a una misma generación, ellos le servían a un mismo Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente, la Biblia dice que Dios no tiene sombra de variación, y si Dios no tiene sombra de variación, Él no cambia lo que Él estableció, Él no cambia sus reglas, entonces todos ellos profetizaban a Israel. Al nombre de Cristo. Todos ellos profetizaban a Israel, y le decían, arrepiéntete, Israel, vuélvete a Dios, y criticaban a los pastores, y Zacarías le decían a los pastores, pastores inútiles, que se han descuidado de las ovejas, que se han descuidado de las iglesias, arrepiéntanse, y por esto viene esta palabra, y cuando el pastor fue herido, las ovejas se dispersaron, pero no se refiere a este pastor terrenado, aquí está hablando de Jesucristo, pero esto también estaba aconteciendo, en aquel tiempo de que los pastores eran inútiles, ahora fíjense bien, los pastores todo el tiempo han existido en la Biblia, siempre nos damos cuenta de que los pastores, los primeros pastores no pastoreaban hombres, sino que pastoreaban animales, ¿sabe qué significa esto? Esto significa que si tú eres capaz de pastorear animales, también eres capaz de pastorear un hombre, porque el animal no razona, el animal es más difícil, y si tú puedes domar a un animal, también puedes domar a un ser humano, aunque el ser humano muchas veces se parece a los animales, porque la Biblia dice en Salmo 49, el hombre que está en Umbra y no lo reconoce, semejante es a las bestias que perecen, en poca palabra, muchas veces nos comportamos como animales, que no razonamos, nos explican, nos dicen, y no prestamos atención, y seguimos en nuestros pasos, y esto estaba aconteciendo con el pueblo de Israel, pero esto no se queda aquí, y le estoy diciendo que hay unos profetas, Abías está profetizando, Esdras está profetizando, Jeremías está profetizando, y Zacarías está profetizando, lo interesante es que ellos todos, todos profetizan el mismo mensaje, todos dan la misma palabra, y la palabra de Israel la repite, Israel vuélvete a Dios, y Dios se va a volver a ti, pastores vuélvanse a Dios, ministros vuélvanse a Dios, sacerdotes vuélvanse a Dios, levitas vuélvanse a Dios, todos portaban el mismo mensaje, ahora porque, porque el mensaje venía de Dios, pero hoy en día hay un problema, es que cada profeta, a mi Dios no me puede decir, que a ti se va a destruir, porque el Dios que te habló, fue el mismo Dios que me habló, el Dios que te dijo que profetizara, fue el mismo Dios, que me dijo que profetizara, y si usted y yo somos contemporáneos, tenemos que tener, la misma profecía, para el mismo pueblo, porque fue Dios que habló, y tú no te vas a decir una cosa a ti, y a mí decirme otra, en nombre de Cristo, si Dios te da una profecía, sobre Estados Unidos, y a mí me da uno diferente, estoy diciendo, o tú estás diciendo, que Dios hace acepción de personas, y la Biblia nos enseña, que es infalible, la palabra no se equivoca, Dios no se equivoca, y dice, yo no hago, acepción de personas, y si Él no hace acepción de personas, ¿cómo es posible, que mi profecía, para los Estados Unidos, es diferente, al que supuestamente, Dios te dio, y hoy en día, tenemos problemas, con los profetas, tenemos problemas, con la gente que profetiza, uno te profetiza, para bendición, pero otro te dice, arrepiéntete, otro dice, que tú estás bien, otro dice, que tú estás mal, otro dice, que tú estás caminando, como a Dios le agrada, otro dice, que no, y no sabemos, en quién creer, alabándose a Cristo Jesús, porque por una boca de muchos, Dios no está hablando, por la boca de uno, ¿cuánto? Dios no ha dicho, y le dice, hay de aquel que dijo, que yo va a abrir la boca, pero el Señor dice, si alguno de ustedes, estuvieran en el secreto, a mí me hubiesen escuchado, mi voz hubiesen escuchado, y de parte mía, hubiese hablado, pero la gente, hoy en día, estén o no estén, en la intimidad, están profetizando, alabándose a Cristo, Cristo Jesús, pero usted y yo, no podemos pertenecer, a esta ola, usted y yo, no podemos hacer lo mismo, porque somos embajadores, del reino de Dios, y es penoso, invitan cinco predicadores, en una misma actividad, uno dice, 2023 es tu año, el otro dice, la finanza se te va a multiplicar, profetizando, de parte de Dios, el otro dice, tu problema se va a acabar, pero el otro, en el mismo círculo, dice, arrepiéntete, si no te arrepientes, te vas a morir, pero ven acá, cuánta agua, que tiene Dios, aquí hay que creerle, pues alabado sea Cristo Jesús, entonces, muchas veces, el pueblo sufre, y sabe que, por esto es, que el pastor, va a gloria al Señor, siempre tiene que estar, a pendiente del pueblo, porque da pena, gloria al Señor, como los miembros, son engañados, cuando va la actividad, y que si tu das dos mil, se te va a multiplicar, si tu das, cinco mil, y diez mil, y hasta los niños, los nuevos creyentes, no están engañados, pero sabe por qué, porque no andan, con un hombre responsable, no andan, con un líder, no andan, con una líder, que tenga conocimiento, de la palabra, y cuando el pastor, está lejos, entonces, las ovejas, se dispersan, y cuando las ovejas, se dispersan, los lobos, lo atacan, los lejos, de los tigres, le hacen daño, los batan, lo golpean, y al final, no tienes oveja, y cuando tu crees, que la oveja, que viene, ya de acá, para acá, te das cuenta, que es una cabra, y tu dices que pasó, salió como oveja, pero llegó como cabra, y que algo se le metió, y que algo se dispersó, algo cambió, gloria al Señor, a mí no importa, que me inviten uno, si Dios no me dijo, dile, yo no le digo a nadie, gloria al Señor, porque yo he visto gente, Patricio, predicando la palabra, y nunca le han dado una profecía a nadie, y la puerta no se le ha cerrado, y han ido por todo el mundo, predicando el Evangelio, porque tenemos que entender, no por lo que yo digo, ni por lo que soy, es por lo que Dios ha depositado en mí, y esto es lo importante, lo importante no es lo que yo diga de mí, es lo que Dios depositó en mí, la Biblia dice, llegará un tiempo, en el cual tendrán comezones, escucha bien, que no sufrirán más, la sana doctrina, tendrán comezones, de escuchar palabras, de escuchar sana doctrina, y se amontonarán, unos con otros, para escuchar la palabra, lo que te estoy diciendo, que si tú portas una palabra, resérvala, si tú portas una palabra, guárdala, porque en cualquier momento, te van a demandar, en cualquier momento, te van a buscar, en cualquier momento, van a preguntar por ti, en Egipto, había una abundancia de comida, pero llegó un hombre, con revelación, llegó un hombre, con visión, de parte de Dios, y le digo, es verdad que hay abundancia, es verdad que hay muchos, que están viajando por las naciones, es verdad que hay muchos, que son famosos, pero se están corrompiendo, pero tú, guarda Sevilla, guarda grano, porque llegará un momento, que habrá hambre en la tierra, y dice la Biblia, habrá hambre, y nueve comidas, habrá sed, y no de agua, sino de mi palabra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, hambre, de la palabra de Dios, usted que aporte una palabra, no la cambie, guárdala, sea ejemplo, primero en el mundo, que cambiar el mensaje, gloria al Señor, como decía aquel hombre, es mejor que muera un hombre, y que no muera todos, y que el uno que muera, pague por todo, es mejor que yo me pierda, y que no se pierdan todos ustedes, porque yo soy uno, pero ustedes son muchos, alabándose al Señor, pero hay gente que tienen problemas, no Patricio, se pierden ellos, y también matan a toditos, alabándose al Señor, son como los iraquíes, que se montan en un avión, se montan en cualquier lugar, y se explotan, se matan ellos, y también matan al inocente, cuando la Biblia nos enseña, de que el culpable, con gloria al Señor, de que el inocente, no pagará por el culpable, alabándose a Cristo Jesús, entonces todos estos profetas, eran contemporáneos, profetizaban, el mismo mensaje, la misma palabra, y se cumplía, de parte de Dios, pero hoy en día, todos los profetas, si usted invita, cinco predicadores aquí, créeme, cinco profecías, diferentes, pero ven acá, que es esto, es un relajo, el pueblo, no tiene que despertar, el pueblo, no tiene que abrir los ojos, Dios no habla así, Dios habla, pero fíjate bien, Dios, no le hablaba, todos los días, al pueblo de Israel, no, Dios le hablaba, cada cierto tiempo, le decía, mira, úrgeme a fulano, llévame esta palabra a fulana, llévame esta palabra a fulano, oh, gloria al Señor, porque hay momentos, que se necesita la profecía, porque la Biblia dice, y lo he dicho aquí, que donde no hay pueblo, se se enfrena, y la profecía es importante, y Dios tiene profetas, Dios tiene hombres de Dios, pero muchas veces, el hombre de Dios, no se te quiere dejar guiarla, porque el hombre de Dios, se vende como un producto, ¿sabe cómo son los productos? que hacen competencia, y siempre están haciendo un diseño nuevo, para llamar la atención, si hay cinco predicando, yo quiero hacer lo mejor que los otros cuatro, y por dar razón, yo quiero hacer algo para llamar la atención, para que me miren a mí, para que me inviten a mí por esto, que cuando yo predico el tú, yo siempre lo cojo calmado, yo dejo que el otro fluya, amor y al Señor, porque no me creo en la película, ni me la quiero dar, que yo lo hago mejor que tú, yo simplemente fluyo, y doy lo que Dios me da, pero no con la intención de opacarte, no con la intención de hacer lo mejor que tú, porque lo importante, no hacer lo mejor que tú, sino que la palabra llegue a las almas, que la palabra llegue a las vidas, y esto es lo que necesitamos hoy en día, de que el pueblo sea transformado, con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, con la presencia, necesitamos hombres de visión, mujeres de visión, mujeres con discernimiento, hombres que se levanten, y que digan esto es amada, oh gloria al Señor, que se levante el hombre como Juan, con el espíritu de Elia, oh gloria al Señor, que le hablaba claramente a Jezabela, y le decía arrepiéntete, y le decía si va a la vuestro Dios, pues síndale a la bajada, pero si el Dios y el Dios de los ejércitos, es su Dios, pues síndale a ella, necesitamos gente así, que profetice en el altar, gloria al Señor, gloria al Señor, pero a veces nosotros demandamos, demandamos algo que el otro no puede cumplir, alabado sea Cristo Jesús, y no debe de ser así, siempre debemos ir acorde a la palabra, ir acorde a la revelación, al nombre de Cristo, la Biblia dice en Esdras, capítulo 5, versículo 1, dice, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Hido, si son hijos de Hido, eran hermanos, amén, ¿cuántos están ahí? Profetizaron a Geo y Zacarías, hay un libro, de los profetas menores, se llama Geo, y Zacarías, también de los profetas menores, y recuerden que yo les dije, que ellos son qué, contemporáneos, son de una misma generación, oh gloria al Señor, y cuando yo estoy diciendo, que son de una misma generación, no es que tienen que hablar lo mismo, sino que si una profecía, viene para un pueblo, de parte de Dios, él no puede darme una diferente, a la que tengo a ti, porque es el mismo Dios, y es al mismo pueblo, tiene que ser la misma profecía, o una reconfirmación, o reafirmación, de lo que ya se dijo, y dice así, profetizaron a Geo y Zacarías, hijo de Hido, ambos profetas, a los judíos, que estaban en Judá, y en Jerusalén, en el nombre del Dios, de Israel, quien estaba, sobre ellos, profetizaron, en el nombre, del Dios, de Israel, que estaba sobre ellos, en poca palabra, te está diciendo, que hay otros dioses, que no es Dios, hay gente, que tienen, y no la gran cosa, y lo llaman Dios, pero que no es el Dios, al que le servimos, por eso que la Biblia es clara, y dice, el Dios, de Israel, el Dios, de Jacob, el Dios, de Abraham, en poca palabra, no te dejes confundir, porque hay otros, que mencionan a Dios, pero no es el Dios, que tú le sirves, sino a un Dios, de idolatría, a un Dios, de Satanás, y tú tienes que tener cuidado, a cual Dios, tú estás invocando, a cual Dios, tú estás llamando, y dicen, y profetizar, de Dios, Israel, quien estaba, sobre ellos, Dios estaba, sobre ellos, pero hoy en día, el profeta, no dice, que profetizo, en nombre de Dios, sino que el profeta, dice, yo profetizo, sobre tu vida, yo declaro, sobre tu vida, y no nada, de Dios, Dios no está presente, Dios está ausente, y si Dios no está presente, nada puede funcionar, nada puede marchar, porque ellos, no profetizaban, en su nombre, sino que profetizaban, en el nombre, de Dios, de Israel, y dice la Biblia, que Dios, estaba sobre ellos, y cuando dicen, que Dios estaba, sobre ellos, es que la presencia, de Dios, lo arropaba, por toda la unción, por toda la gloria, de parte de Dios, porque cuando tú, portas gloria, la profecía, salen solas, la unción, o la liberación, todo sale solas, y en notorio, en el pueblo de Dios, aleluya, alamá, sea Cristo, y la Biblia, dice en Estras, capítulo 6, versículo 14, y los ancianos, de los judíos, se edificaban, y prosperaban, conforme a la profecía, del profeta, Eo, y Zacarías, edificaban Patricio, y prosperaban, prosperar, crecer, se cumplía, le iba bien, conforme, a la profecía, de Ajeo, y Zacarías, pero hoy en día, conforme, o pocos de nosotros, podemos decir, yo tengo mi casa, conforme a la profecía, que dio Nesio, mi esposo, regresó, conforme a la profecía, que dio Nesio, me hicieron, mi casa, y todo, conforme a la profecía, que dio Nesio, eso, eso está difícil, me firmaron Patricio, conforme a la profecía, que dio Nesio, eso está raro, gloria al Señor, hoy en día, eso nos está viendo, que pasó, viene hoy, te profetizan un carro, te profetizan una chipeta, te profetizan tu esposo, te profetizan, que la cosa, vendrá mejor, y tal vez, tú tienes una casa, que está cayendo sobre ti, y si no te echan la mano, se cae, y te profetizaron tu casa, pero tú no puedes decir, Nesio, me profetizó mi casa, y veo el cumplimiento, estamos como en aquellos tiempos, que no había visión, y la palabra de Dios, escaseaba, escaseaba la visión, y es hora de que despertemos, porque muchas veces, el pueblo es oprimido, el pueblo es maltratado, por los falsos profetas, donde viene un hombre, y te da una profecía, que no es, donde viene un hombre, y te dice una cosa, que no es, y tú lamentablemente, te estás a la vida entera, esperando una palabra, que no vino de parte de Dios, esto me duele, cuando gente que se consagran, gente que llaman a Dios, pero viene un charlatán, conforme a su carne, conforme a su pensamiento, mira para que daño, te pasarás esto, y tú contando con esa palabra, y cuando viene a ver, porque a veces uno se emociona, te dan una palabra, y tú te emocionas, y tú dices, y tú dices, espérate, marón, a qué hora tú te vas, avísame, antes de que tú te vayas, marón, mira, gloria al Señor, porque esto te emociona, que no se emociona, tú te imaginas que me digan esto, y mañana viene tu carro, y cuando viene a ver, el motor mío, se lo dejo al predicador, alabándose a Cristo Jesús, de inmediatamente, alabándose al Señor, entonces esto, está aconteciendo, hoy en día, cuando antes, cuando miramos los profetas, de aquellos tiempos, no era así, y todavía estamos sirviendo, al mismo Dios, que está pasando, que está pasando, con los hombres de Dios, alabándose a Cristo Jesús, al nombre de Cristo, suéltale un aplauso al Señor, y dice así, y, hijo de Hidro, edificaron pues, y terminaron por orden, del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajer, que es rey de Persia, pero hay una palabra, que le dice, y Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sion, da voces, de Júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, ahí mismo Zacarías, le está hablando, después que Zacarías, le está hablando, condición, entonces Zacarías, le profetiza, y dice, vendrá el salvador, vendrá un rey justo, vendrá alguien diferente, vendrá alguien humilde, vendrá alguien, que cabalgara, sobre un asno, hijo de una asna, y todos ellos, ninguno creyeron, no creyeron en la profecía, no creyeron en lo que le dijo Zacarías, pero esta palabra, vino de la boca, de un profeta, y cuando tú vas, a Mateo capítulo 21, versículo 7, entonces se cumple, la profecía, que Dios Zacarías, en el capítulo 9, versículo 9, porque Mateo 21, 7 dice, y trajeron el asna, y el pollino, y pusieron sobre ellos, sus montos, y él, se sentó encima, oh gloria al Señor, la profecía, que Dios Zacarías, en el capítulo 9, se cumple en Mateo, capítulo 21, y esto se llama, profeta de Dios, profecía, de parte, de Dios, gloria a Dios, alabá, dulce al Señor, pero que no solamente, se queda ahí, no, todavía hay más cosas, todavía vienen más palabras, de parte de Dios, y ya estoy culminando, alabándose a Cristo, Jesús, mi almador, a la gloria de Dios, y nosotros podemos ver, una palabra, que está en Malaquías, Malaquías, capítulo 3, versículo 11, dice, reprenderé también, por vosotros, al devorador, y no os destruiré, el fruto de la tierra, ni vuestra vid, en el campo, será estéril, dice Jehová, de los ejércitos, en Israel, había una esterilidad, a gloria del Señor, había estérilidad, y sabía, por qué Josefina, porque no se estaban levantando, hombres con visión, no se estaban levantando, profetas, no se estaban levantando, hombres con autoridad, cuando en una iglesia, no se levanta un hombre, y una mujer de Dios, es porque, hay esterilidad, porque todo lo que no produce, es porque está estéril, y aquí, estaba dando, una razón, por la cual, podía haber, esterilidad, en el pueblo de Dios, como lo estaba sucediendo, en Israel, pero fíjate bien, que en el principio, en el Gensis, habla de Sara, una mujer estéril, que tenía problemas, era de edad avanzada, no podía dar a la luz, no podía concebir, por cuando había, una esterilidad, en Sara, alabado sea, Cristo Jesús, y la Biblia, nos enseña, que luego, el Señor, le da una promesa, y esta mujer, concibe, un hijo, pero, ¿por qué razón? Porque sucede un hecho, y el hecho que sucede, es que Abraham, cuando viene de una batalla, dice que le da el diezmo, a un hombre llamado Melquisedec, y cuando le da el diezmo, dice la Biblia, en Malaquías, el capítulo 3, versículo 11, dice que, ahuyentó, el devorador, y tiempo detrás de esta mujer, Sara, quedó embarazada, Sara, dio una luz, porque lo que estaba impidiendo, de que Sara, diera luz, ya Abraham, lo cumplió, ya Abraham, lo hizo, hay gente, que no están produciendo, hay gente, que no están dando a luz, es porque tiene algo, que no está dando, hay algo, a gloria al Señor, que lo tiene conformado, y por tanto, la sonda, no está habiendo una multiplicación, no está habiendo un crecimiento, yo no sé si sea de cuidado, de la oración, no sé si es el ayuno, no sé si es el exilicio, pero algo, le está quitando el tiempo, y lo ha convertido, en estéril, al nombre de Cristo, ¿sabe qué? Analice algo, el círculo, del conformismo, hoy en día, cuando una mujer, es estéril, ¿a dónde va? Al médico, la mujer, va al médico, cuando está estéril, ¿qué significa la palabra estéril? La palabra estéril, es una anomalía, que está en la mujer, una anomalía, una anomalía, que no permite, la fecundación, no permite, que le da problema, y no puede tener hijo, pero que la anomalía, no solamente se ve en la mujer, sino que también, se ve en el hombre, pero con mayor proporción, se da en la mujer, un 65% en la mujer, y un 25% en el hombre, y el 10%, es cuando una pareja pastora, como que no liga, gloria al señora, por más que en este mundo, hay algo, que se rechaza, y no pueden, compenetrar, no pueden dar a luz, pero simplemente, hay un 10%, de probabilidad, de que ocurra esto, pero algo, está provocando, la esterilidad, y el problema, está, que todos nosotros, hoy en día, queremos ir al médico, y que cualquier problema, yo quiero ver, que dice el profeta, yo quiero ver, que dice el evangelista, pero en aquel tiempo, y no le estoy quitando, mérito a los doctores, en aquel tiempo, nadie iba a un doctor, y cuando había esterilidad, tú veías como gemían, en la presencia de Dios, tú veías como Ana lloraba, inmediatamente Dios, escuchaba, y la mujer daba luz, entonces, que está pasando, hoy en día, que aunque van a los médicos, siguen siendo estériles, ellos van al doctor, siguen siendo estériles, que no se toman pastillas, siguen siendo estériles, porque hay parejas, que tienen años y años, anhelando un hijo, y no lo pueden tener, y siguen estériles, pero cuando llega el día, que ellos humillan, y dicen Dios, hasta aquí, yo no lo puedo más, yo quiero ver, que tú haces conmigo, me mata, o me mata un hijo, inmediatamente la cosa cambia, hay una transformación, y la mujer que era estéril, entonces ahora se junta, porque hay una esterilidad, que no es problema del hijo, es problema del pecado, es problema de un pacto generacional, es problema de un descuido, es problema de un corazón sucio, de un corazón impuro, pero muchas veces, no creemos tan limpio, que queremos adjudicarle, todo nuestro problema al médico, pero recuerden bien, que las enfermedades, y las dolencias, no vienen de parte, es decir que por venir así, sino que son espíritus, son enfermedades, que el enemigo envía, porque la Biblia dice, que Cristo, se llevó nuestra dolencia, se llevó nuestro pecado, se llevó nuestras enfermedades, en la cruz del Calvario, y hay enfermedades, hay anomalía, en el cuerpo del hombre, y en el cuerpo de la mujer, que no es cuestión de médico, es cuestión de volverse a Dios, es cuestión de humillarse, por esto que cuando Ana se humilló, dio a luz, cuando Raquel se humilló, dio a luz, o cuando Rebeca se humilló, dio a luz, y eran mujeres estériles, y la mayoría de los hombres de Dios, de los hombres profetas, de los hombres con revelación, los hombres más grandes, vienen de un vientre estéril, mira a José, mira a Isaac, oh gloria del Señor, mire este hombre Juan, mira a Fanzón, todos ellos, vienen de un vientre estéril, pero fueron hombres, que marcaron la diferencia, fueron hombres, que hablaron de parte de Dios, fueron hombres, que portaron gloria, gloria a Dios, porque la esterilidad, no es para matarte, la esterilidad, es para que tú reconozcas, tu condición, porque pastora, si tú estás haciendo, la cosa mala, si tú estás haciendo, la cosa mala, y aún así, tú sigues produciendo, tú vas a creer, que tú estás mal, pero Dios agarra, te da una esterilidad, y cuando tú estás estéril, tú dices, algo anda mal, y lo que anda mal, yo no lo puedo ocultar, lo que anda mal, yo no lo puedo guardar, y por esto, es que yo tengo que arreglarme, y yo tengo que ponerme a cuenta, cuando tú investigas, hay diferentes tipos, de esterilidad, hay una esterilidad primaria, pero hay una secundaria, la esterilidad primaria, es cuando la mujer, no puede tener hijo, pero hay una esterilidad, secundaria, que es cuando la mujer, tiene un hijo, y ya no puede tener más, entonces, ¿dónde está el problema? ¿qué pasó? tú pudiste tener a lo primero, pero ahora, no puede tener, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿qué fue lo que tú dijiste? porque muchas veces, ofendemos a Dios, por eso que la Biblia dice, todos en algún momento, hemos ofendido a nuestros hermanos, ya sea en hechos o palabras, díganse bien, que cuando Job hacía sacrificio, él siempre presentaba a sus hijos, porque él dijo, no sé en qué momento, ellos pecaron, no sé en qué momento, ellos fallaron, hay cosas que no se está dando, en nuestra vida, fue porque pecamos, fue porque fallamos, fue porque rompimos, un pacto con Dios, al nombre de Cristo, oh gloria al Señor, y armadura la gloria de Dios, entonces, esto estaba pasando, pero ¿saben qué? hay algo que me impacta, y ya estoy culminando, gloria al Señor, son las 8 y 10, hay 20 culminos, al nombre de Cristo, a su nombre, gloria al Señor, y sucede algo, y es que después que vinieron, toda esta profecía, estaban esperando al Mesías, pero la Biblia dice, después de Zacarías, hay una hoja, que está en blanco, y esta hoja, representa, significa, 400 años de silencio, donde Dios no hablaba, ni de parte de profeta, ni de parte de nadie, del sacerdote, de levita, Dios no hablaba, de parte de nadie, ahora ¿por qué? Dios hablaba, y Dios ya no estaba hablando, porque ellos todos, se habían corrompido, y si en una congregación, todos se corrompen, Dios no va a hablar, por ningún lado, porque Dios, no usa un corazón corrompido, para levantar, Dios no usa un corazón corrompido, para fortalecer, ni restaurar a otros, sino que primero, Dios agarra, te restaura, y luego te dice, te restaura, a todo el que está caído, y había un silencio, y por cuanto había un silencio, el pueblo se había desacostumbrado, a la voz de Dios, se olvidaron de Dios, se olvidaron del poder, se olvidaron de la abusión, y sabe cómo, tú te das cuenta, la Biblia habla, y hace mención del profeta, del sacerdote, salida, y él estaba ofreciendo un incienso, el pueblo estaba afuera, y de repente, él vio un ángel, al nombre de Cristo, después de cuatrocientos años, Patricio, cuatrocientos años largos, este hombre entra, de un ángel, ya el pueblo, estaba desacostumbrado, a la voz de Dios, porque el hombre, se desacostumbra fácil, si usted no lo cree, deja que tú tenga un buen amigo aquí, y que se vaya y dure seis años, en Nueva York, que seis, menos, tú ves que la relación, no fluye igual, porque el hombre, se desacostumbra fácil, y se había desacostumbrado, a la voz de Dios, y cuando el hombre, vio el ángel, el ángel se le apareció, y le habló, y le dijo, mira, tu esposa va a dar a luz, tu esposa va a tener un hijo, oh gloria al señora, y este hijo, se llamará Wanda, pero el hombre no creyó, el sacerdote no creyó, y el ángel Gabriel le dijo, por cuanto no creíste, serás nudo, hasta que acontezca, lo que yo dije, y aquel hombre, no volvió a hablar, y cuando salió, no podía hablar, todos lo vieron, y entendieron, que él había visto una visión, porque cuando tú entras, en un lugar, si te topa con Dios, no puede salir igual, si te topa con Dios, tiene que haber, una transformación, el hombre entró hablando, pero salió mudo, el hombre entró en gloria, pero salió apagado, porque uno, hubo una reprensión, por esto que el Señor, le dice, bienaventurado, todo aquel, que cree sin ver, el sin ver, alabado sea el Señor, y este hombre, no creyó, no creyó, en la palabra, que le dijo el ángel, hasta el día, en que se cumplió, pero por qué no creyó, porque ya nadie, estaba hablando, de parte de Dios, que estaba desacostumbrado, y a veces el pueblo, tiene una conformidad, que le da lo mismo, si Dios se mueve o no, le da lo mismo, si hay palabra o no, le da lo mismo, si Dios viene al culto, le da lo mismo, si órgan o no, le da lo mismo, si ayunan o no, no, esto es imposible, no debe de ser así, cuando tú no estás buscando a Dios, tienes que sentirte mal, cuando tú no sientes la presencia, tienes que sentirte mal, cuando tú no estás ayunando, tienes que sentirte mal, porque esto si es un hombre, y una mujer de Dios, no conformista, diciendo que Dios no está hablando, yo no sé qué está pasando, pues averigüelo, gloria al Señor, porque anda Dios, yo no puedo dar a luz, pero yo lo voy a averiguar, gloria al Señor, hay que averiguar, qué está pasando, gloria a Dios, gloria, y la profecía, se cumple, y cuando se cumple la profecía, entonces, en la que luego, se le aparece, se le aparece a María, y le dice a María, mira, oye, yo te voy a usar a ti, tú vas a traer al Salvador del mundo, y María le dijo, pero cómo, yo no he tenido un hombre, esto es imposible, y le digo, sí, lo vas a hacer de esta manera, el Espíritu Santo, te va a cubrir, pero hay una palabra, le dice, mira, pero primero, ve a visitar, a tu parienta Elizabeth, que la, de la que decía, escúchame, pastor, dice la Biblia, literal, la que decía, que era estéril, o sea, esto significa, que ella no era estéril, oh, gloria, le dice el Señor, la que decía, cuando yo digo, me le digo, esto dice lo que no fui yo, decía, de la que decían, que estaba estéril, pero yo nunca lo dije, yo nunca dije, que ella era estéril, fueron ustedes, que dijeron que era estéril, fueron ustedes, que le pusieron ese nombre, fueron ustedes, que dijeron que no era importante, fueron ustedes, que dijeron que no iba a llenar, fueron ustedes, que dijeron que el ministerio, no iba a ser pandirse, pero yo nunca dije eso, yo nunca fui así, yo nunca lo ofendí, yo nunca le dije, que era estéril, fueron ustedes, entonces ahora, ustedes todos, van a quedar en vergüenza, Por cuanto dijeron que me arresté Ahora concibió Y va a dar a luz Y dice en la Biblia Que era el sexto mes Estoy terminando, hay 20, termino ¿Por qué largo el mensaje? Soy 15, me faltan 5 minutos Y al sexto mes cuando tú vas Y buscas lo que significa el número 6 Es referencia de amor eterno Entre los que lo compartan O sea, entre esta mujer Elizabeth y Zacarías Había un amor eterno Había una colonia, había una Comunicación, pero hay algo Todavía interesante Y es que dice la Biblia de que María Fue allá y duró como 3 meses Cuando tú analizas Lo que significa el número 3 Dice que simboliza El movimiento continuo, escucha bien Al nombre de Cristo Simboliza El movimiento continuo Y la perfección de lo acabado Así como símbolo de la Trinidad Oh, gloria al Señor Y dice la Biblia Que cuando María Entró y saludó a Elizabeth El niño saltó Dentro de su vientre Alegra ¿Y qué significa? El número 3 Significa Movimiento Continuo Y el niño comenzó a moverse Dentro de Elizabeth Porque había llegado la presencia Ya Jesús Estaba en el vientre Por esto que a Juan Nadie lo bautizó Por esto que el Señor dice De los nacidos de mujeres Nadie es más grande Que Juan el Bautista Porque todo el que nació de mujeres Fue bautizado por un río Pero a Juan Nadie lo bautizó en un río Por esto digo Nadie nacido de mujeres Es más grande Que Juan el Bautista Inmediatamente el niño comenzó A moverse continuamente Dentro de su vientre Y dijeron Wow, qué gloria Y Elizabeth se sintió Bienaventurada Porque María Oh, la había visitado Y dice la palabra Que ella fue llena Del Espíritu Santo En el nombre de Cristo Llena del Espíritu Santo Pero que el número 3 También significa La Trinidad El Padre Hijo Y Espíritu Santo Y ¿Y qué es? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Jesús es el Padre ¿Qué es Jesús? Jesús es el Hijo ¿Qué es Jesús? Jesús es el Espíritu Santo ¿Y dónde estaba Jesús? Dentro del vientre de María ¿Y qué pasó? Que cuando saludó a Elizabeth También impactó En poca palabra Que los 3 Estaban ahí en la casa De Elizabeth Estaban el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Por vida de María Estoy terminando Ahora tú te preguntas Pero ven acá ¿Cómo es posible De que estaba dentro De María? Sencillo El Señor agarra A los discípulos Le dice Miren Vayan de 12 a 2 A predicar el Evangelio Y donde a ustedes lo reciben ¿Qué pasará? La paz de vosotros Se quedará En aquella casa Entonces como ella Cortaba el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo ¿Qué hizo? Se quedó En aquella casa Porque ella Lo recibió Por eso la Biblia Habla en Apocalipsis Trevente Mira que aquí El Señor está a la puerta Si alguno oye su voz Y le abre Él entrará Se sentará Cenará con él La gloria al Señor En poca palabra Si tú recibes Al nombre de Dios Entonces Dios Te va a honrar Por eso la Biblia Dice a nadie Que le dé un vaso de agua A uno de estos profetas Se quedará sin recompensa No te lo estoy diciendo Para que me des agua mariana Si no te lo estoy diciendo Porque está En la escritura Al nombre de Cristo Ahí me quedó un minuto Miren La Biblia habla del Espíritu Santo La Biblia dice que en el principio Todo estaba desordenado Y el Espíritu de Dios Se movía Que es sobre la faz De las aguas Pero hay gente Que cree que el Espíritu Santo Llegó Después que Jesús se fue Pero es mentira El Espíritu Santo Ya estaba desde el principio El Espíritu Santo Se movía sobre la faz De las aguas Pero después que Dios Cree el hombre El Espíritu Santo Venía sobre el hombre Y el hombre profetizaba Pero se iba Gloria al Señor Como que se desaparecía Pero siempre hay una excepción Por eso que Salomón dice No hay nada nuevo De bajo del sol Nada nuevo Aquí en la tierra Ahora ¿Por qué no hay nada nuevo? Porque lo que es nuevo Para mí Para ti no lo es Cuando hacen un iPhone Después que la gente En los países desarrollados Se cansa de usarlo Llega aquí Y todo el mundo Tiene una fiebre De comprar el iPhone Porque es nuevo Pero en realidad No es nuevo Es nuevo Porque tú no lo conocías Pero ya estaba En otro lugar Entonces como el hombre No tenía conocimiento Del Espíritu Santo Pensó que el Espíritu Santo Llegó Cuando Cristo llegó Pero no No es así El Espíritu Santo Siempre estaba Y te voy a enseñar Según la Biblia Cuál puede ser Posiblemente El primer nombre Sobre el cual El Espíritu Santo Moró Presta atención Aquí en Lucas Capítulo 2 Versículo 25 Dice así Y aquí Había en Jerusalén Un hombre Llamado Simeón Y este hombre Justo Y piacoso Esperaba la consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Oh gloria Y había sido revelado Por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que viese Al huido del Señor Y así mismo fue Y cuando lo vio Después murió Pero antes de que El Espíritu Santo Tocara a Elizabeth Antes de que El Espíritu Santo Tocara a Juan Antes de que El Espíritu Santo Tocara a Zacarías Hace tiempo Que el Espíritu Santo Estaba sobre este hombre Llamado Simejonga Este hombre Era un anciano El Espíritu Santo Estaba sobre él Y el Espíritu Santo Le había revelado La venida Del Hijo del Hombre Por eso que a una ocasión El Señor Le hace la pregunta A Jesús Le pregunta ¿Qué es lo que se ha venido? Dice que tú eres El profeta Y ustedes ¿Qué dicen que son? Y Pedro le dice Tú eres el Cristo Y le digo Pero cállate Porque tú no te lo has revelado Carne y sangre Sino que te lo has revelado Mi Padre Nadie podía revelarle A Simeón Que Cristo venía Si no fuera Por el Espíritu Santo Ahora bien Para muchos El Espíritu Santo No existía Porque no lo conocían A gloria del Señor Porque lo que ignoramos Es más grande Que lo que conocemos Por eso que el mundo espiritual Es amplio Y más grande Que este mundo Este mundo Le queda pequeño Al mundo espiritual Porque nosotros No podemos imaginar Por eso que el Señor Pablo habla Y dice Mira El Señor Me reveló Me mostró cosas Que no me permitida Decírselo a los hombres Porque qué Fueron cosas Demasiadas Y grande Y para culminar La profecía Que estaba dando Dijo Y el pastor Será herido Y las ovejas Serán dispersas Estaba hablando De Cristo Y esta profecía Se cumplió Crucificaron a Cristo Y todos los discípulos Se dispersaron Pero hubo una palabra Y aunque ellos Se dispersaron Ellos ninguno Se se perdieron Porque en la Biblia Es necesario De que nosotros Habla problemas Habla disensiones Para probar Y saber Cuáles son Verdaderamente De lo nuestro Y por esto El Señor Jesús Le ora Al Padre Y le dice Padre Todo lo que tú Me entregaste Aquí están Excepto el que Era de perdición Que es juda En poca palabra La oveja Se dispersó Pero yo lo busqué La oveja Se dispersó Pero yo le caí atrás Por eso que después Que Jesús resucitó Duró un tiempo Enseñándole a los discípulos Y cayéndole atrás Porque esta es la función Del pastor Es verdad Que fue herido Pero fue herido Para dar vida Y a esto Nos manda el Señor Póngase sobre sus pies Oh gloria al Señor Gracias Espíritu Santo De Dios Créeme Que falta una palabra Pero vamos a dejarlo aquí Padre gracias Gracias Señor Gracias Espíritu Santo De Dios Padre gracias por este pueblo Ayúdalo Fortalécelo Bendícelo Guárdalo Líbralo de todo mal Señor gracias por Nicauri Que cumple años Ayúdala Fortalécela Permita que siga Permaneciendo firme En tu camino Honrándote Y agradándote Aún más Que como lo has hecho Padre gracias Danos visión Y sentimiento Más líbranos de todo mal En el nombre de Jesús Amén Yo les bendigo